Bueno, como ya sabréis, Youtube va un poquito mal últimamente y no avisa de cuando subo un vídeo o de cuando hago un directo, así que para solucionar eso, lo único que tenéis que hacer es darle a suscribirse aquí y también justamente al lado tenéis la campanita, le dais a la campana, activáis las notificaciones y de esa manera os llegará tanto cuando suba un vídeo y cuando haga un directo al instante. Así que nada chicos, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. ¡Vamos, Zoguito! Enemigo te he estado fuera, ¿eh? Sí, 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 creo que la Valkyrie ha salido, así que, vale, ya sé dónde están, siempre salen ahí, me cago en su vida. Vale, hay que tener cuidado, ah, vale, que estamos los dos juntos aquí, uff. Es que siempre salen a rosear el spawn, ¿sabes? Sí, lo sé, yo solo voy a ir siempre a la Valkyrie, pero... Por cierto, hay una cámara de Valkyrie porque me ha detectado alguien. Sí, la ha tenido que tirar cuando ha salido, seguro. ¿Y la cámara que ya la han roto? Sí, vale, ya. Sí, la de ahí está rota, sí. Por cierto, es decir que estamos con una vinculada para la gente si no lo sabe. Sí, y me siguen detectando, ¿dónde cojones está tu puta cámara, Valkyrie? Vale, voy a entrar por otro lado, incluso voy a intentar tirar un drone. A ver, uff. Espera, espera. ¿Uy, esto está cerrado? Oigo pasitos. Ay, no puedo venir por ahí. Vale, oyes, pasitos, yo sé que aquí esto lo han cerrado, no sé muy bien el por qué. Vale, no, está cerrado. A ver, ¿dónde está tu maldita cámara, Valkyrie? ¿Sí es en la misma zona? Ah, vale. Ah, ya la he visto. Rota. Bien, bien, bien. Rota. Cuidado por si vuelva a salir el que está por aquí. A ver. Creo que hay... Tú que tienes Twitch, podrías romperme los mutes que hay, hay un mute ahí hermoso. Voy a poner aquí un cepo, un cepo digo. Sí, pero tira Twitch y rompe el mute. Vale. Desde aquí fuera no se ve, ¿no? Yo no lo veo. No, yo tampoco. Vale, estoy viendo uno. Vale, uno fuera. Vale, vale, ya está. Puedes entrar, puedes entrar. Sí, pero no quiero entrar. Quiero mirar y ver quién hay por aquí. Deja el dron de información. Vale, cuidado. Han roto ahí una ventana, ¿eh? Un trozo de ventana por arriba. Vale, pasa nada. Vale, me cruzo. Cuidado con estas dos ventanas. Ahí está. Vale, se acaba de curar el dock. Esto aquí, esto acá, esto hasta y más. ¿Para cuál? Vale, creo que voy a intentar romper esta. A ver, un momento. Subimos. A ver aquí la cámara. Está rota. No, no está rota. Rompemos. Qué raro que no esté ninguno intentando salir ni nada. Espérate un momento, que tire de dron aquí. Por aquí, por donde estoy yo, tiene que haber alguien. Vale, ahí hay uno, ok. O sea que podemos salir. Cuidado con el tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha detectado otra cámara de Valkyria. Que me cago en las cámaras de Valkyria, ¿eh? Vale, yo estoy al lado del punto, pero si acaso hay que entrar rápido. Venga, Martillito. Martillito, los dos aquí en medio no hacemos nada, ¿eh? Tenemos 15 segundos, ¿eh? Sí. Ahora ahí no hay nadie. Está detrás de esto. Sí, lo he visto, muerto. Vale, muerto. ¿Hay otro ahí dentro? Buenísima. Bien. Hola. Hemos entrado ahí de milagro, ¿eh? Yo he matado al Smoke a salir corriendo, el cabrón. Uf, chaval. Hemos apurado demasiado, pero bueno, está bien apurar muchas veces aquí, ¿eh? Muchas. Si ganamos, suficiente. Sí, 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 sí. Venga, vamos con la de defensa. Ostras, qué tensión en esta ronda. A ver, voy a hacer de Valkyria, voy a hacer de tocapelotas, como ellos. Me gusta. Y en salón de té, es que no sé si con la Valkyria atreverme a salir al spawn como hacen ellos. Hombre. Es que te la juega, saliendo ahí te la juega. Eso es una lotería, es decir, igual te llevas uno o te matan. Va, me la juego. Me la voy a jugar con Bandit, que tiene mejor mirilla. Sí, también. De hecho, Bandit, bueno, más que Bandit, suele salir muchas veces Jägger, ¿eh? Ya, bueno, pero tiene la misma mirilla. Ah, bueno, entonces genial. Yo por la cojo, es que me gusta esa. Sí. Vale, paredes, por favor, urgentes. Esto por aquí. Ten cuidado por si acaso viene el... Sobre todo esas. Muy bien, calvo. Calvo, calvo. Vale, esto ya está por aquí. ¿Han cogido escudo? Chaleco, perdón. No, ahora lo pillo. Vale, pues píllalo. Yo voy a mirar por si acaso viene el drone de Twitch, para que no te rompa eso. Es que yo tendría que ir a primero a pillarles el respawn. Espera. Pues casi que sí. Es que quedan 15 segundos. Ya, y yo me quería ir a otro lado y creo que no me va a dar tiempo. Pero bueno, lo voy a intentar. A ver si me deja pegar esto al máximo. Ahí estamos. Vale, 6, 5. Creo que es aquí, ¿eh? Hola, hola, está el de Twitch, está el de Twitch. Vale. ¿Dónde es? ¿Por ahí? ¿El qué? No, no es por aquí. No sé exactamente dónde salen, tío. Nunca salió la primera vez que iba a intentarlo. Igual es por la puerta. Es por una ventana, creo. Vale. Ponemos batería. Está ya por aquí, ¿eh? ¿Ya están por ahí? Sí. Han roto ya algo por aquí. Vale, yo pongo ya las baterías. Uy, los escucho por aquí. ¿Dónde? Perdón, yo estoy. Que han abierto ahí, tú. Twitch acaba de meter por aquí un draw. Vale, le voy a montar aquí. Vale, veo a alguien, mira. ¡Ay, cómo ha salido corriendo! ¡Ay, cómo ha salido corriendo! ¡Qué bonita! Puta Twitch de élite. Es Twitch de élite, creo. Sí, sí, ha metido el draw por donde yo estoy. O sea que creo que puede pasar por aquí. ¡Uy, la as! ¡Qué pilladita se ha llevado también! Está tocada tanto as como Twitch, ¿eh? ¿Por qué zona están? Están aquí, donde te marca en amarillo. Pero fuera, claro. Entonces me extraño un montón. Vale, ahí estás, que me rompe aquí. Ah, no, no, no ha roto aquí, no ha roto aquí. ¡Hija de puta! Se ha tirado al suelo y me ha visto. Ah, no, ese es el capitão. Hostia, pues hay tres ahí arriba, ¿eh? ¡Oh, qué susto me ha dado este! ¿Pero arriba dónde, Stratos? Arriba en punto, tío. Ahí, mira, ahí tienes a las dos. ¡No, hostia! Otro más. Madre mía, te ha salvado el calvo, tú. ¿Lo ha matado? Sí, lo ha matado, lo ha matado el calvo a él. A ver si podéis. Pues ahí están, ahí están. Tienes la ventana, Zoco, a tu derecha. Ahí abierta de par en par, ¿eh? Y tú ahí asomándose al otro lado, ¿sabes? Joder, amigo. Tengo que dar una vuelta o algo, ¿eh? Aquí me destroza. Pues, hombre. Sí, sí, porque están ahí. Y cámaras es que no hay ninguna que sirva. No, ya veo. O sea, ninguna. Vale, lo... Lo bueno es que igual tiene que... Vale, bien, ese calvo ahí, bueno. Por abajo parece que no ha entrado ninguno. Calvo ya te ha cargado alas. Queda Twitch. No sé, no es lo que me preocupa. Creo que me vienen de derecha en el caso de que me venga. Están ahí en tu lado, si están ahí. Sí, los estoy escuchando. Mira. ¡No me digas eso, tío! Tío, pues está dejado en el suelo, ¿eh? Y está tocada la hija de puta encima. Sí. A ver si el calvo te salva la vida. Mira, vas a tener suerte. Que te está diciendo que vayas... Mira, mira, mira que subas. Mira que subas, dice. ¿No puedo subir, loco? Que sí, coño, arrastrándote con un gusano, cabrón. Está diciendo... Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Twitch está tocadísima, vale. Asistencias. ¡Eh! ¡Joder, chaval! Con el calvo, ¿no? ¡Miradlo en el cepo! Había funcionado este pito. Me gusta a mí. El Fuzzer había muerto, era el capitado, ¿eh? Eh... Digo, el que estaba en el cepo, ¿quién era? El capitado. Ah, vale, vale, vale. El Fuzzer lo mató el calvo antes. Es el que casi te mata antes. Sí, sí, no, no. Ese flipa. Flipa. Qué pena, porque Twitch... Yo creo que tú también lo has dado, ¿no? Sí. Pues entre que tú le has dado, yo le he dado, estaba... Vamos, a nada. No sé ahí cómo... No le he matado, joder. A ver, en el hipuerto van a salir. Si voy por ahí... En el hipuerto no salen. Sí, ahí salen. Pero igual, si te pones en la otra zona... Bueno... Claro, en el caso hay que... Nada, da igual. Voy a esperarle que salga. Voy a esperarle que salga. Ostras, pues me podría haber puesto a... A Glass, porque de esa manera, si sale, igual lo puedo pillar mejor. Pero bueno, ya tal. No pasa nada. Sí, también. Pero bueno, me gusta tener a Twitch, porque así podemos quitar los... Lo que deberíamos hacer es quitar las cámaras. Sí, también. También. Antes es que me han roto... Vale, en el mismo sitio que antes de Stratos. Vale, arriba, ¿no? Sí. En T. Vale, marcamos. No, joder, macho. Qué buena puntería tiene este hombre, macho. Sí, 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 flipa. Me estaba yendo para atrás y ya... Ataba por todo. Hay eco, eh. Cuidado. Hay eco, hay Capcom. Y está dejando el dron... Y está dejando el dron... Por la entrada, sí. ¿A que sí? Bonico, que te he visto. Vale, y también hay Frost. O sea que... Vale, Frost más o menos sabemos dónde la va a poner. A ver... Van a salir, seguro. ¿Estás viendo este? El... ¿IQ? ¿Estoy viendo a IQ, sí. Vale, va a salir por la puerta esta. Yo desde mi respawn no sé si la puedo pillar bien... Pero lo voy a intentar. Si me subo, míralo. Mira, ya ha salido, ya ha salido. Ha salido a tirar la cámara, creo, esta vez. ¡Oh! Ha cerrado, ha cerrado, eh. Ya la he matado. Bien. La he pillado cerrando la ventana. ¿Dónde coño has tirado esta vez tu camarita? Ha vuelto a tirar otra camarita, la esta. La asquerosa. Estoy... No sé dónde la habrá puesto, la verdad, esta vez. Vamos a hacer una cosa. Antes ha salido alguien por aquí, ¿no? ¿O no ha llegado a salir? No, no ha llegado a salir. Tío, ¿dónde cojones ha tirado la camarita? Si ha salido desde ventana de punto, igual la ha tirado. ¡Uf! Vale, ya la he visto. Toma por culo tu cámara. Ahora, vas a mirar a tu padre ahora. Vale, esa ventana... Muy bien, muy bien. Esa ventana seguramente alguno tiene que ir a cerrarla o algo. Así que si vuelva a salir, creo que desde aquí lo puedo matar. Vale, por lo menos aquí en la entrada no hay nadie. O sea que puedo pasar de largo, por lo menos por aquí. Aquí ya no. Ahí ya no. Y aquí tampoco. A ver. Voy para allá a tirar el de Twitch, a ver si podemos limpiar algún sitio. Oye, 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 que por aquí hay unos pasitos bien hermosos, además. A ver. ¡Madre mía! ¿Dónde está? ¡No te me cruces! ¡No te me cruces, desgraciado! ¿Por qué te me cruzas? Y encima el Kafka se ha cargado uno con la trampita. Hostia. Pero tío, ¿este Kafka qué pasa? ¿No muere o qué? No, es el Kaspang inmortal. Sí, sí, ya me he dado cuenta. Me cago en todo, tío. Encima que me cruzó uno en mi equipo. Inútil. ¡Ah! No me digas eso. Ahí hay una trampa, ¿esa? ¿Eso es una trampa o no? Esto fue el otro lado. Vale, tenemos un minuto. Este está abajo. Me han detectado. Qué bien oye. Vale, pues nada, entramos por aquí. ¡Ay! ¡Capcan! ¿Dónde lo están detectando? Abajo. Debajo nuestra, ¿eh? Este puede que se va por detrás. Muerto, 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 muerto. La cámara focó, cabrón. Me he parado, me he parado. Cuidado que te de mi izquierda ahora. Cuidado, no te me cruces, que estoy mirando yo por ahí. Vale, este es el Barbas. ¿Has mirado si hay alguien ahí dentro? Ahí en tu espalda. No, pero me he matado a Frost en punto. No, en mi espalda aquí parece que no hay nadie en principio, no. Me han detectado. Hay otra puta cámara de la Valkyrie, ya la he visto. Rota. Está buena. Vale, vale, en escalera seco ha muerto. Tiene que haber alguien en punto. Cuidado, ¿eh? ¿Me ha matado? ¡Venga! ¡Uf! Joder. Bien, 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 bien. Dios, tío. La Valkyrie esta ha salido justo y la he visto entonces porque ha salido por la ventana del punto. Y cuando estaba adentro estaba cerrando la ventana y entonces justo ahí me ha dado tiempo a dispararle. Uf, pero bien. A ver. Vale, ya sé por dónde salen. Salen por la ventana del punto. Exacto, ventana del punto. ¿Quién vas a coger? Que no sé si atreverme otra vez a hacer lo mismo. Va, voy a hacerlo con Jägger a ver qué tal. Vale. Ah, no, pero ya no podemos hacer ahí la esta. No, ya no podemos. Me cojo a Valkyrie entonces. Vale, dicen despachos de trabajo. Uf, bueno. Venga, vale. No sé qué iba a salir así. Hay mute, sí, vale. Sí, tenemos mute. Tenemos un poquito de todo. O sea que está bien. Está bien. Lo único que no llevamos son trampas. Y hay bandidito. Sí. Sí, 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 sí. Sí, bandidito. Yo soy feliz. ¿Tú eres feliz con el bandidito? Sí. Pues todas las amas, compañero. ¿Cómo te gusta ese personaje? A ver, la cosa es... A ver, la cosa aquí es arrancar paredes. Pon, plas. Vale. Las ponemos. O sea, ventanas, que diga. No me cerréis las ventanas, porfa. Yo no, yo no te voy a cerrar ninguna, pero esta gente igual sí que te la cierro. Ya me encargo yo, ¿quero? A ver, aquí hay que poner paredes. Si tienes una, al menos... Yo estoy poniendo una. ¿Dónde la quieres? No, 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 no. Ya sé dónde voy a poner una pared. Anda, mira tú. Bueno, bueno, tres drones. ¿Aquí se pueden poner paredes? Sí. Pues faltan un montón de paredes por poner. No sé dónde la gente los está poniendo. Ah, no, vale. La han puesto, la han puesto, la han puesto. Pero aquí falta, ahí falta. Puff. Espera. Segundo. Dos, uno. Ya. Ciérrame en la ventana, si puedes. ¿Para qué te sales? Bueno, cierra tú esa, cierra tú esa, cierra tú esa. ¡Oh! ¡Oh! Está enfrente, está enfrente, eh. No, 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 no me levantes. Eso, pínchate. Sí, sí, que quería... La puta es que si no cerramos esto, estamos jodidos. Sí, eh... Cuidado, se ha metido el drone de Twitch. Sí, va a romper baterías y cosas. Más abajo tú, vale, bueno. Tenemos cámaras, eh. Vale. De todas formas, puedes mirarlas. Ok. Voy a ponerme por aquí, le echo un vistazo a cámaras. Está... Están colgados haciendo rappel. Sí, y está también por ahí el Glass, si no me equivoco. Ojo, me está disparando el drone de Twitch. Hay un escudo, eh. ¿Sí? Sí. O sea, que ya van a... Vale, creo que ya le he visto. A Glass le he visto, voy a intentar matarlo. ¡Le he dado, le he dado! O no era Glass, igual es otro. Venga, muerto. Bien. Ivana muerta. Muy buena, muy buena, Stratos. ¿Dónde está ese escudito, ese escudito? ¿Sólo queda escudo? ¡Hala! Pues, no. Pues, pues, yo he oído un escudo. Pues, ¿y entonces el escudo? Ah, el escudo sería uno de esos no detectados. Te lo acaban de marcar, te lo acaban de marcar, Stratos. No, sí, yo estoy muerto, sí, yo estoy muerto. Ah, vale, vale. Ya estoy detrás de ti. ¿Dónde estás, Twitch? Vale, esta le va a entrar. Eh, ¿Cabellera se está moviendo? Está quietecilla. Uf, no me has pillado. ¿Pero si Twitch está por aquí o dónde viene esta? Twitch va a entrar por la ventana que hemos salido. Si tú has salido por la misma que yo... Sí, está ahí arriba. Vale, sí, ya está marcada. ¿Esta cámara le está pillando desde aquí abajo? ¿La tuya? Sí, él la ha pillado. Joder. Pero debería haberla tirado más arriba para la próxima. Mírala, ahí está. Mira, mira, mira. Hija de puta. Es que es cuando se levanta. Pues, yo creo que esta le pilla desde ahí, eh. Como no... Esta sí que la pilla bien. ¡Hola! No, hija mía, no den la espalda a esa ventana. Así es, cabreira. Escuchad, se le está poniendo huevo. Madre mía, es que le ha dado toda la espalda. Pero toda, eh. Sí, sí, sí. Realmente no debería haberse quitado de ahí. Tendrá suerte y ganará. Sí, sí, sí. Esta ronda se la llevan, seguro. No, no. 15 segundos. Dios, agua, fuerte. Tiene que entrar. ¿Por el otro lado? No, pero le ha hecho el engaño para que se crea que va a ir por ahí. Está claro que va a ir. ¡Qué buena, qué buena! ¡Va! Bien. Está claro que iba a entrar por ahí. Uf. Oye, pues... Muchos hacen eso. Golpeo en un sitio para que te creas que va... Para que vayas al otro lado y luego entran por ahí. Sí, sí, sí. Pues le ha hecho bastante bien en esta ronda, cabrera. Oye, limpieza 4-0. Está bien, está bien. Hemos limpiado bastante bien.